Este año es la cuarta convocatoria del programa de cooperativismo y economía social en la universidad. Cada año hemos venido convocando a las universidades nacionales, provinciales y a las privadas que se pueden asociar con universidades nacionales y financiamos proyectos de investigación aplicada porque nos parece que es la mejor forma de vincular a las universidades con las entidades de la economía social. Este año por segunda vez estamos asociados con el Instituto Nacional de Asesorativismo y Economía Social que nos ha permitido abordar mejor incluso el financiamiento de entidades cooperativas. Este año tenemos tres líneas de financiamiento. La primera pretende incorporar especialistas de las más variadas áreas de la universidad, investigadores, docentes, incluso equipos que puedan estar conformados por alumnos, recursos humanos especializados de la universidad, junto con federaciones, confederaciones, elaboren un proyecto dirigido a resolver un problema que ellas mismas hayan identificado y definido en conjunto. Entonces estos problemas de mayor nivel de agregación intentan analizar problemas de sectores o subsectores, por ejemplo consumo, crédito, vivienda, agropecuarios, trabajo, y que creemos que un estudio que piense la solución o trate de remover el obstáculo para el crecimiento de ese sector o subsector es importante para producir un gran cambio en todo un conjunto de entidades cooperativas o mutuales. La segunda línea de financiamiento, la línea 2 que le llamamos, es una línea que ha sido la característica del programa que es la clásica de investigación aplicada que está dirigida a resolver problemas de entidades concretas. Entonces el equipo de la universidad, conformado por los especialistas correspondientes e integrado por otros docentes, por alumnos, por otros recursos incluso de la comunidad, se abocan a estudiar un problema identificado y trabajado en conjunto con la entidad. La línea de financiamiento tiene un monto de 250.000 pesos, que sería el monto máximo. Y la tercera línea es una línea muy particular dirigida a apoyar la enseñanza del cooperativismo y el mutualismo en el sistema educativo, financiando proyectos que aporten soluciones concretas y específicas, ya sea por nivel de sistema, por modalidad o estrategias pedagógicas que permitan que la enseñanza y práctica del cooperativismo sean una realidad en el sistema educativo. Nosotros desde el programa estamos apoyando a obtener una propuesta transversal, incluso herramientas didácticas, para que esto pueda ser enseñado y aplicado en la escuela. Y la particularidad es que en estos casos los equipos estarían integrados por docentes de universidades y pueden incorporar a docentes de escuelas primarias, medias y terciarias, porque en realidad los que están adentro del aula son estos docentes. Así que lo que promovemos es la difusión en las áreas de educación y a su vez la integración de equipos que incluyan a todos los docentes de los distintos niveles del sistema. ¡Gracias!